Bienvenidos, por favor, bienvenida a Nancy. Gracias. ¿Estás cómoda? ¿Todo bien? Tú, yo estoy barro, tú súper cómoda. Sí, sí, qué bien, con los iguanas aquí. Bueno, aquí les presento, este es el futuro de la música. Aquí dice la bebé Nancy Guerrero, yo estaba preguntándose la bebé. No sé si queda muy bien, no sé si estás de acuerdo que te pongan ese título. Ah, sí y no, porque bueno, en su momento sí trabajé como vedete en Argentina y en Chile, encabezando temporada de teatro. Y sí, has tenido una carrera larga, o sea, muy multifacética. Sí, gracias a Dios hice un montón de cosas y de todas esas cosas siempre hice lo que tuve ganas de hacer. Gracias a Dios tuve la posibilidad de hacer radio, de hacer televisión, de trabajar en teatro. Bueno, obviamente de tener mi grupo como tuve en Argentina. Que se llamaban Las Guerreras. Las Guerreras, así es. Tengo una, me pueden pasar la revista, está por ahí la foto, tienen que ver las fotos de Las Guerreras. ¿Quién tiene la revista? Sí, súper chévere. Y aparte eso fue por seis años, ¿no? Por seis años sí tuve trayectoria. Sí, aquí está la foto. Bueno, tengo una foto de copia de Perruña, pero... Ah, pero también es muy negro, tendría que haber traído la de color. Sí, sí, está por ahí la de color, pero igual, miren, 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 qué bacán, ahí está. A ver, se ve. Aparte que aquí está la foto de Nancy, mira, todo, oh, bacán. ¿Está por ahí, a ver, está por ahí el disquito? Ah, el disquito, sí, 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 está por ahí en mi carterita, perfecto, te muestro. Y la cartera, oye, tiene que ver la cartera. También, 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 todo junto, todo junto. Bueno, cuéntame, por favor, de tu trabajo, bueno, tuviste tiempo de animadora, de todo, ¿no? Un poquito de todo, absolutamente, me parece. Un poquito de todo, sí, gracias a Dios. Y ahora, este, quieres ser música, justamente, y estás de solista, ya no con la guerrera, sino con Nancy. Bueno, no, música, música ya es palabra mayor, o sea, soy artista, cantante, pero músicos, este... ¿Dónde son otros? Cantas, pero cantas igual. O sea, sí, este, soy... Aquí está mi disco, mirá. Sí, soy compositora, tengo algunos jingles y demás que he hecho para mí, de mis programas de radio y demás. Acá está, ¿a qué cámara? Aquí, 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 exacto. Sí, ahí está, mire, acá está. Pero, bueno, músico, es un gran músico que yo lo admiro, lo amo, que es este señor, que es compositora, reglista, productor, que es el señor Bebu Silvetti, que es el productor de mi disco. Y por si acaso no saben exactamente quién es él, aparte es el productor de Nancy, antes de eso, este fue el productor de quién, Polanca, de Luis Miguel Romance, es el que comenzó todo este reglajo de Romance. Placio Domingo, el Puma, Daniela Romo, bueno, tiene una lista de tres... Y bueno, parece que estás en muy buenas manos, ¿no? Sí, sí, me siento súper, súper bien, súper feliz, porque ya te digo, para mí es un gusto y es un privilegio estar en su compañía. Y bueno, y el repertorio, ya te digo, él lo denominó dancing y así la música es súper divertida, bien, bien bailable para discoteca, para fiestas. Acá estamos escuchando algo, creo, de fondo. Esa es la onda de tu música, ¿no? Esa es, exactamente, exactamente. A ver, escuchen, bueno, igual van a ver el video, vas a interpretar un tema. Creo que si aparece el video, voy a explicar. Bueno, este video, esta canción tiene un video que lo acabo de hacer en Pleno South Beach. ¿Qué se llama? Lama Madera. Lama Madera. Lama Madera y Palo Bonito. Ajá. Y te digo, el concepto musical son melodías que... ¿Qué pasa? ¿Qué es esa jaja? No, no, no. ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no. ¿De qué, 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 qué? Cuéntame, cuéntame. ¿Después me contás? Después, sí. ¿Cuándo vamos al corte? Bueno, me contás. Bueno, ¿qué más querés que te cuente? Estoy de corresponsal por un programa de TV en Miami. Estuve radicada en Miami hace dos años. Y de ahí estás funcionando totalmente y también, bueno, con el programa de TV y todo, pero encuentras el tiempo para hacer todo esto. ¿Cómo son las presentaciones? ¿Cuándo vas a estar por acá? O sea, justamente haciendo conciertos para la gente. Bueno, si Dios quiere, si Dios quiere, voy a regresar antes del fin de año, pero igualmente voy a estar este fin de semana en una gran fiesta que ustedes van a tener acá, que es el encuentro futbolístico entre Barcelona y MLE. Voy a tener el privilegio de estar con mi show. Van a venir mis bailarinas de Miami y voy a tener la suerte y el privilegio de poder compartir ese día tan fantástico y de fiesta, que acá en la mayoría del estudio que son barcelonistas o MLEcistas. ¿Ah, dónde está el personal Barcelona? ¿Eh? ¿Y MLEc? ¿Cómo es? Ah, nada, bueno, el sonidista obviamente está tomando el poder y el que tiene el poder realmente... Yo soy por delfín nomás, yo siempre voy a los que más pierden, los underdogs. Ah, ok. Sí, no, no le hago mucho, pero igual, y yo sí le voy al racing. ¿Vas al racing? Claro, sí. Ah, no, discúlpame, yo, este, River, yo soy gallina, yo soy de River. Racing, racing, pero igual, vamos a dar este chance para que cantes, por favor, que nos muestres un poco más exactamente de lo que se trata esto y hacemos un poco de la teoría de la música. Y no se pierdan a esta mujer que va a estar, la van a estar escuchando en las discotecas y por ahí va a aparecer mucho, mucho, estoy seguro. Y así que ni tengo que desearte suerte, sino simplemente desearle suerte a la gente de los que van a ver ahorita. La canción justamente que vamos a ver es... ¿Bidi, Bidi, Bidi, Bambam, Bambam? Bidi, 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 Bambam, ¿no? Sí, Bidi, Bidi, Bambam es un tema que lo hizo popular la desaparecida Selena y bueno, está con un arreglo totalmente diferente a la canción de ella, ¿no? La original. Claro. Espero que les guste. Sí, espero, por supuesto. Entonces las dejo en muy buenas manos, las dejo un ratito, ahorita vamos a ver un pedazo del video y de ahí comienza a cantar Nancy. Eso. ¡A mí quiere carrer, la mamá de la niña!